Los más pequeños pudieron disfrutar de muchas actividades programadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo con múltiples espacios de sano esparcimiento durante su periodo de descanso mientras regresaban a clases. Ha sido una semana muy especial para los niños en el marco de estas vacaciones recreativas. Talleres de acuarela, de elaboración de objetos para su entretenimiento, recorridos turísticos por puntos importantes del municipio de Ocaña, jornadas de recreación, todo un cúmulo de actividades divertidas para que ellos pudieran disfrutar. Me ha parecido una grandiosa idea por parte de la Secretaría de Educación y Turismo, ya que nos permitió ir a sitios turísticos importantes en la historia de Colombia, por ejemplo, Quiristo Rey, y nos permitió aprender más sobre su cultura. Me gustaría que, si es que el próximo año se diga la misma Secretaría de Educación, que se vuelva a ser. Me encantó esta vacación recreativa porque me la pasé muy chévere. Lo que más me gustó fue el recorrido y todas las manualidades que hicimos. Las vacaciones recreativas tuvieron una vez más muchas sorpresas y una serie de actividades novedosas para los más pequeños del lugar, con el acompañamiento de funcionarios que guiaron a los niños, asegurando que sus padres tuvieran la tranquilidad de que estaban en un ambiente confiable.